Me gustaba era festejar Vivir todas mis vidas y alguna más Mi pierna cortaron y pude andar Y con más tiempo pude bailar Amigo me despido, es tiempo de descansar El diablo se puso de amigo y no lo supe echar Los ángeles que me hablaron no pude escuchar Yo soy el mismo campeón que tantas lágrimas robó No se olviden que yo soy la mano de Dios Perdón que me retire y que lo haga sin avisar Les compartí mi vida y mi soledad Perdón que me retire y que lo haga sin avisar Les compartí mi vida y mi soledad Yo me equivoqué y pagué Pero la pelota no se marcha Levantó la copa del mundo y se saltó a todo ¡Atención! ¡Atención!